Perdón, perdón, te voy a saludar. ¿Cómo te va? Hola, Fiorella. Hola. Me gusta que ya tengas el carácter de mandarte así de entrada. No, estoy indignada con lo que hice, que soy una nena, porque yo ya siento que soy grande. Igual me encanta que estés acá para saber que venís a bancar este amor. Porque el amor hay que bancarlo, si no, ¿de qué sirve? ¿Me entendés? Yo soy muy enamorada realmente de Tomás. ¿Estás enamorada? Sí. Ay, Tomás. Sí, Tomás. Tomás el piloto. Es hermoso, por dentro o por fuera. Y cuéntame, cuando estás acá es como estar en Disney, ¿no? Digo, él con los aviones. Fue algo increíble, realmente. ¿Cómo fue este amor? ¿Cómo arrancaron? Todo arrancó, o sea, yo me separé. Ok. O sea, venís a una relación fea. Muy duro, sí, muy fea realmente. Yo por eso no entiendo cómo mi mamá en este momento está... No agradece que esté bien. No agradece que esté bien, que esté feliz sabiendo que me tocó una persona que andaba en cualquier cosa, realmente. Ok. Y bueno, yo lo conocí a él hace más o menos aproximadamente un año que estamos saliendo, somos novios. Ah, casi en el mejor momento, un año. Sí, un año. ¿Qué lo puede conocer en un año? Pues, tan fresco como una lechuga, ¿sabes lo que es un año en una relación? Es maravilloso, no hay problemas a esa altura. Es una vida cortita, chiquitita, ¿no? Escuchame, yo... Bancamos un segundito. Vamos a saludar a nuestros especialistas porque hoy vamos a tener que volar todos juntos con este amor. Vamos a saludar. Primero la quiero recibir de corazón y me encanta que estén en el programa a nuestra querida Mónica Gonzaga. Mónica, bienvenida a todos los problemas. ¡Puedo creer! Radiante, hermosa. ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¡Vamos! ¿Cómo estás, Mónica? ¿Bien? Muy bien. Bienvenida. Muy entretenida acá con esta historia, como si fuera mía. Bueno, opa. Bueno, hay muchos acá que aprovechan este programa para hacer terapia, ¿viste? Van sacando cosas y vamos resolviendo. Nuestra otra diva, Silvia Freire, bienvenida al país. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Muy bien? Muy bien. Ay, qué amorosos. Muchas gracias. Qué legancia, ¿no? Bueno. Maniquí. Y lo que está en el medio ahí, el doctor Carr, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Mira la pincha hoy. ¿Cómo está bien? El día del día. Bueno, bueno. Rodeado. Espero estar a la altura. Rodeado de mucho el amor está. Sí, sí, sí. Maru Durox, nuestra locutora. Gracias. No seré una anima, pero sí la candidata de la gente. No, no. Es como que hicimos un sorteo. Es como que hicimos un sorteo entre carnet de locutores y si salió elegida. Y es lo que teníamos. Es así, ¿no? Espero que me voten en las próximas elecciones. ¿Para qué? La gente. Vamos a ver. Ya vamos a ver. ¿Se va a postular algo? Sí, claro. Bueno, va a cambiar el rubro, quizás. No sé qué va a pasar. Bueno, señoras y señores, hoy nos metemos en esta historia. Primero, Silvia, me gustaría que des una introducción y ya nos metemos con Mónica a ver qué ve esto de que venga tu mamá y te plantea el novio o no es el novio adecuado para vos. A ver. Entiendo, pero quería contarte antes, Nico, que la neurociencia... Me encanta la neurociencia. Te muestra que los primeros 18 meses de una relación... Obnubilan tanto como si estuvieras borracho. Tal cual. Porque hay un montón de sustancias que se liberan que no te permiten ver objetivamente lo que está enfrente. Hay un montón de dopamina, estás dopada. Hay un montón de endorfina. Anota y anda a buscar. Sí, estoy buscando. Estás endorfinada. Entonces, esto a cuento de lo que vos decías del año de relación, dale. Bueno, entonces queremos que sepas, Fiorella, que en este momento es como si te dijéramos, che, mirá, vas a conducir un auto, estás un poquito en pedo, mamá. Dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no me subo. Es lo que yo pienso. Una cosa. No, 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 perdón. Me acabó, me acabó. Me acabó. Perdón, Rolo, perdón. Una cosita. No puede ser que cada vez que venga una persona que está saliendo entre seis y un año, siempre ¡pum! Igual. No, bueno. A ver, Mónica, ¿qué ves acá? ¿Qué ves? Yo no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No con la neurociencia, pero las relaciones que yo he tenido que han empezado a full duraron tiempo. O sea, una vez que está bien plantado el cimiento, ¡pum! Pero sí, cuando de verdad, de todo, ¿no? Sí. Cabeza. Corazón. Vientre. Vientre, fundamental. Corazón. ¿Y todo? Cuerpo, conexión absoluta. Corazón, va, va para el French. Y después, bueno, se van salteando las realidades, ¿no? Hay de todo. Ahora pregunto, si tus padres en ese momento te hubiesen dicho, no, ¿cómo vas a salir con No, a mí me echaron de mi casa, que no me dijeron no. ¿Me echaron o no te fuiste? Me echaron. Directamente. ¿Me echaron porque te vas? Sí. No, a mí me va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Y bueno, me echaron porque mamá era Cacho Castaña. Y yo vivía en mi casa. Ahora entendés. Entonces mi vieja me dijo... Pará, ¿te echaron por salir con Cacho Castaña? Claro, mi vieja decía... Es cabecita negra, separado y drogadito. No me hablaron por, no sé, siete, ocho meses con Navidad, Año Nuevo, entre medio. ¡Opa! Le mandamos un beso grande a Cacho. Ni bola. Así que yo sé lo que se siente. Pero pará, vos te dijeron, si seguís saliendo con él, o sea, si salís con él, te vas de casa y te fuiste. Vos te jugaste por eso. No, yo me escapé. ¿Te escapó? ¿Usted fuiste? Me escapé. En ese momento no pedías permiso para irte a tu casa. ¡Vamos, Mónica, así se hace! Te rajaste. Y te bajaban a tierra en dos, ¿viste? Entonces yo, mi vieja se dio a operar de la vesícula y yo pasé una funda, metí tres sábanas, bollas y partí con el monito. ¿Y cuánto duró eso? ¿Y la relación? Sí. Cinco años, seis años. Ah, entonces venía bien, corazón. O sea, si no le gusta, ¿vos vivís con tu mamá? Actualmente sí, pero estamos pensando en seguirnos a ir juntos. ¿Qué haces si tu hija se te va de tu casa? Porque va a pasar. Va a pasar. Nietitos, qué sé yo. Pero lógico que algún día se va a ir y va a ser su vida. Y yo la crié para eso. ¿Qué edad tenés, Lorela? La formé para eso. 24 años. ¿Vos creés que es una nena, chiquita? No, uno dice mi nena porque siempre para una madre los hijos son una nena. Mirá lo que es Tomás alias Turbina con tu hija. Pero ¿sabés qué pasa, Nico? Yo sé lo que va a pasar con esto. ¿Qué va a pasar? Porque él es piloto y yo soy viuda de un piloto. Ah, bueno. No, no, pará. No era de guerra, pero un piloto al fin. Bueno, el tema es que no podés trasladar tu destino con el destino de tu hija. Bueno, bueno, pero... Ah, o sea, vos ya padeciste lo que es... Escuchame, ellos viajan, te dejan sola. Ella quiere tener hijos, quiere formar una familia. Yo hubiese querido tener muchos más hijos y no los pude tener. Pero esto es de tu punto y de tu experiencia de vida, mamá. Pero pará, ¿por qué no pudiste agrandar la familia? ¿Por qué no? Porque él viajaba continuamente. Vos no podés hacerte cargo tampoco de todo. La crié sola, prácticamente la crié sola. Él vivía afuera. Ok. Y yo sola con la niña cargando con todo. No, no, entiendo que también arrastrás un dolor a una carga a tu hija que no tiene por qué pasarlo. Quizás ya no tenga esa suerte que tuviste vos o mala suerte. ¿Qué sé yo? A ver, Carl. Yo antes quería a Silvia, ahora quiero a Mónica. Bueno, lo podés que era a las dos, tranquilamente. No empiece. No empiece. No, pero me parece mucho más coherente. Porque usted me ha pedido, traigamos a Mónica Gonzaga, traigamos. Bueno, acá está. ¿Quién le preguntó? Me parece mucho más constructivo para el que la causa. Pero es que es un Tinder. Lo que dice Mónica. No, no es un Tinder. No, no. De hecho, el tema de la neurociencia, si empezás a buscar, no lo escribió ella. Entonces, ¿viste? Es fácil robar, agarrar Wikipedia y decir cosas. Es lo mismo, ¿viste? En cambio, lo de Mónica es el sentimiento. Porque ella lo dice del corazón. No lo dice para ganarse la audiencia. Hay que ver si la realidad resiste la neurosis. ¿Ves lo que dice? Está bien lo que dice ella. Yo lo amo a Facundo Manes. Lo amo. Yo también lo amo. Pero un montón. Es muy linda cosa. Perdón, Mónica. No le des soga porque se va. Sí, es que te agarra la mano. Vengamos al programa. No hay que darle el dedo chiquito a este. Rolo, por favor. Venga, por favor. ¿Quién es ubicado, Rolo? Te banco, Rolo. Te banco, vamos, ¿eh? La tiene Mónica González. Orgullosos. Orgullosos. ¿Puede parar de gritar un poco? Sí, los estoy parando. Los estoy parando, pero bueno, ya. ¿Cómo los estoy parando? Si es usted que grita solo. No, lo tengo que ver. Son muchos, son muchos. Eso está gritando. Grita para pararlo. Voy a pedirle a la gerencia una cámara que lo siga como a Messi. ¿Veo que viene una cámara sola? ¿Cómo lo señor? Con gusto. La maradona web. ¿Qué manda? ¿Qué es que es casi así? Tiene un... Algo tiene. Gracias, Rolo. Gracias. Hay que poner un límite. A ver, Carl, ¿qué va a opinar de esto? ¿Qué va a opinar de esto? ¿Qué hacía falta de un piloto? ¿Hacía falta? ¿Por qué no un empleado de comercio? Mucho más fácil. Son todas que están en la esquina laburando en un kiosco. No solo. No solo. Perdón, perdón. No solo un piloto. ¿Un militar? ¿Un piloto? Se está hablando de Mónica, por favor. El piloto, chicos, acá en la China, a cualquier mujer le calienta. ¿Lo viste? Totalmente. Yo quise ser el piloto. Gracias, Mónica. Yo quise ser el piloto. ¿Qué va dentro de una fantasía? Todo esto va... No, y sí, el piloto. Escuchame, vos vas a aeropar. Que ve los pilotos con la velijita, con las charreteras acá. Empilchados. Empilchados. Perfumados. Perfumados. Gel. ¡Vos ya estás! Acá tengo lo que necesitar. Y si vas arriba del avión, es el dueño del mundo el piloto. Porque es dueño de tu vida. Es cierto. Ahora, Kar, perdón. Con esa cosita, que no sé si está mandando un chivo encubierto o no. Te veo otro caje. Estoy metiendo otro. Parece más lo que acomoda la valija que el piloto. Ah, el que despacha. ¿Qué le quiere decir a esta chica? ¿Va a arrancar o no va a arrancar? No, es que estoy diciendo. No se tonta un piloto. ¿Por qué no? O sea, mis sueños frustrados se aguarda la vida. ¿Qué, entonces no me das bola? Sí, también. ¿Porque soy abogado? Sí, también. O sea, porque es bueno, porque tiene muchas millas. No tiene nada que ver la profesión. ¿Qué te gusta viajar a vos? Pará, pará, pará. ¿Es un laburado entrado? Un segundo, pero pará. No es un piloto de cabotaje. Es militar. Es un piloto militar. El tipo que te maneja. No, 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 no. ¿Usted tiene que militar? Militar. ¿Qué son los militares? Cuadrado. La batalla. No, no, no. Estás equivocada. No, no, no. Nos faltemos el respeto a las instituciones. Un segundo. El reloj es para saber que la aeronave está teniendo un correcto funcionamiento. Guau. Este es el control de mando inicial. ¿Te hizo subir al avión? No, pará, pará. No toques por las dudas. No, ya veo que arranca. ¿Vos estuviste ahí arriba? Sí, estuvimos con unos amigos. ¿Cuándo fuiste? Ay, mamá, no te voy a dar explicaciones. Perdóname, perdóname, pero... Perdóname. Pero a mí me dijo no, es parís hermosa. ¿Es como diarga? No, es parís hermosa. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará un segundo, por favor. ¿Vos sabés el peligro que coriste? Pará un segundo, Rita, por favor, te pido. Rita, yo te voy a decir algo. Mirá, yo creo que hasta ahora todo lo que hiciste, todo lo que hiciste no funcionó. No. Todo lo que estás haciendo es que la relación cada vez sea más fuerte. Como dice Mónica, lo estás construyendo a que la relación, en base a tu miedo, sea cada vez más firme y sin miedo. Y con los tubos que tiene ese muchacho no se puede creer. Te gusta el piloto, Mónica. Sí, Mónica. Silvia. Yo soy objetiva. Silvia Feire. Yo recordé a Vicky Zipolitaki ahora. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¿Perdón? Silvia, es como que sea un piloto de auto y te subo de la auto en carrera. Bueno, mirá, más o menos, acá estaría el freno, más o menos acá estaría la... Ah, me olvidé. ¿Dónde era que estaba el freno? Aprieto las... ¿Qué dices? Pero no estás volando, Silvia. ¿Qué estás volando? ¿Me estás explicando? Sostengo, estás en pedo. Ah, bueno. ¿Qué es ubicada, por favor? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es ubicada? No, no, no. Pero es como... A ver, explicarlo de otra manera. Tu novia. ¿Dónde trabajas? En televisión. ¿Quién? Vení a verme un día en vivo. Es todo una cosa, mostraré tu trabajo. ¿Por qué? ¿Quién no lo habrá hecho? ¿Quién quiere ver mi estudio jurídico? ¡Cuántelo, hermano! ¿Quién quiere ver los expedientes? ¡Muy bien! ¿Entonces qué? ¿Entonces por eso es que yo soy menos que el señor? ¡Sí! Yo también tengo tu voz. ¡Sí, loco! Yo también, hasta abajo de la voz sí. Sí, acá tengo. ¿Otú está? ¡Sí, lo logré! ¿Otú está? Lo logré. Ya gané, lo puedo abrir tranquilo hoy. ¡Pinky Planters! ¿Tú está? Es Pinky Planters. ¿Tú está? Mucho más. Sí, Pinky Cerebros es la otra cosa. Una cosita. ¿Por qué le decimos que se asigua? Una cosita. ¿Te subiste a la cabina del avión de guerra? Sí. ¿Qué se siente? Digo, 253.223 botones. Uno no sabe para qué. Apreta acá y saca un misil. Y fue una experiencia bastante fuerte. ¿Va por ese lado de la fantasía, como dice Mónica? No. ¿Apreto y estoy en combate? Estoy como... O sea, como en toda pareja hay fantasías, hay fuego, hay amor, hay todo. Te pediría que tengas respeto porque está tu madre acá. No quisiera que contemos intimidades. Es armado. No, obvio, pero... Que la fuese, tipo. Eh, claro. Sí. Realmente fue... No, 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 no. Las intimidades y la intimidades. Fuimos con amigos igual. Fueron con... Mirá, mirá. Mirá ella en la cabina. Claro, aparte es la palanca de control. ¡Es el yo! Todos los... Todos los... Claro. Es todo para Instagram. Este perfil de Instagram, ¿sabés cómo garpa? Esto es espectacular. Yo me lo saco en Brasil. Ahora te digo, la cantidad de botoncitos que hay, la preparación que tenés que tener para volar estas cosas son impresionantes. A mí me da que este pibe te demuestra todo. Mirá, ¿por qué una madre lo correría como candidato? No, yo... Es formado, se lo ve impecable, se lo ve serio, se lo ve laburador. No cualquiera está ahí. Además, en un acto psicológico impresionante por el entrenamiento que tiene. O sea, no es un tipo que... No, este tiene cabeza. Tiene cabeza, está preparado. En los momentos, ¿viste? De guerra. En los momentos de tensión, todo tiene que estar en un témpano frío, ¿viste? Así como... No, no vas, te tengo miedo para ir para allá. No, no vas a hacer así. Se va a golpear la cabeza, Nico. Está bien tu llamada. Reconcidado. Decí cancelo, por favor. ¿Viste a golpear la cabeza? Ella, ella se va a dar la frente contra la pared. Cancelo, cancelo. Pará, pará, pará. No, por favor, cancelemos. ¿Cuántas veces uno tropezó un escalón así y se pegó en la cabeza? No. Sí, y están casados con un señor que es maestro mayor de obras, o pintor, o... Sí, sí, sí. Y la cornean, por ejemplo, y se dio la cabeza contra la pared. No sé. Y estaba sin despedar. No sé. Bueno, pero pará, pará, pará. Vos estás haciendo todo un planteo en base a supuestos, ¿no? Perdón, ¿él te trata mal? No, es un amor realmente. Él es un amor de persona. Está cuando él vuela mucho y realmente cuando él está conmigo me demuestra todo lo que no me puede. Cuando está con los pies en la tierra es un camión, ¿no? Sí, es una cosa estructural. Una topadora, un tanque de guerra. Esa realmente me parece que no lo conoce. Estructurado como todo militar. Estructurado. Perdón que te diga, ¿te digo algo? Para mí vos estás muerta de miedo. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Cómo es el miedo? A ver, Silvia, dale un consejo a ver si puede. Sí, claro. Además, ojo, porque el temor atrae lo temido, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tenés que tener cuidado con eso. Tengo miedo, que tengo miedo, que bomba. El temor atrae lo temido. Por ley de vibración, vos estás vibrando bajo. ¿Hay una ley de vibración? Por supuesto que sí. ¿Y cómo explicar? No sé, para Silvia, yo soy el abogado. Escucha, vos das por hecho cosas que nosotros no manejamos. Por eso digo, hay una ley de vibración. Sí, señor, hay una ley de atracción que la conocen porque ha sido más popular, la ley de atracción, atraer. Hay una ley de vibración, vos estás vibrando ahora de una manera determinada, por eso se llama mala onda o buena onda. Sí. Bueno, hay che, qué mala onda que hay en este lugar. Es eso, la onda vibra y hay una buena onda o mala onda. Por ejemplo, este es un taladro. A mí me dicen mala vibra. Bueno, ahora bien, dentro de la ley del ritmo, por ejemplo, hay cosas que no pueden estar detenidas. La ley del ritmo te indica que como agua que corre y vuelve conviene para la prosperidad que muevas tus placares. Bueno, esas son leyes. En este caso estábamos hablando con Rita acerca de tener cuidado porque el temor atrae lo temido y lo que vas a hacer es vibrar bajo y atraer, vas a estar... Espera, Silvia, para, 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 porque voy a retrar la producción en este momento. Mientras estamos al aire... ¿Qué pasó? La traemos a Mónica, tenemos a Silvia, tenemos al doctor Karp. ¿Cómo van a preguntar si se puede formar una familia con un piloto? ¡Claro que sí! ¡Claro que no se va a poder! ¡Claro que no se puede formar una familia con un piloto! Y, o sea, realmente estamos pensando en el futuro de formar una familia. ¿Ustedes quieren que nos puteen cuando vayamos a un aeropuerto nosotros, chico? ¡No! ¿Se puede o no se puede formar? ¿Vos lo lograste? Yo formé, pero... Entonces te estás contradiciendo, corazón. No, no, porque no fue una familia. Ah, no fue una familia. ¿Por qué fue mamá? Corta todo, a ver, ¿qué pasó? Primero, yo estaba casi todo el tiempo sola. Pobre chico. Nunca pudo venir a una consulta de pediatra, nunca pudo venir a la obstetra conmigo. ¿Nunca fue una ecografía? Nada, nada, nada. ¿Navidades? ¿Navidades? Alguna que otra, alguna que otra. Pero no estaba con la cabeza ahí, sino que estaba con la cabeza. No, primero el laburo, primero el trabajo. Entonces, yo quedé sola, no quiero el mismo futuro para ella, ¿entendés cuál es mi problema? O sea, ¿no fue un buen padre? ¿O fue el padre que pudo ser mientras, o buen marido? Cuando estaba cumplía, cuando estaba cumplía, pero no estaba casi nunca. Pero si vos le ponías en la escala, ¿trabajo o familia? No, primero el trabajo, olvídate. Mónica, ¿trabajo o familia? ¿Qué va primero? Yo creo que para el hombre casi siempre es primero el trabajo. Y después la familia. ¿Y la mujer no? Cuando un hombre fracasa en su trabajo, le pega mal. La mujer no. La mujer. A ver, Carpo, ¿ustedes trabajan o familia? No sé qué prioridad tienen. Amigos. Los amigos están primero siempre. ¿Pero está mal? Perdón, ¿está mal? Está bien. Ah, disculpe, señor. No, me salí de la respuesta. Perdón, ¿qué es esto, señor? Cuadrato. No, esto es un círculo aparte. Ah, salió. Porque dibujo como usted. Sí. ¿Eh? Dibujo como usted, parecido. No dibujo. Suelto con el conductor. No dibujo. Lo admira, lo admira. Hoy te suelto. Hoy estoy... Trabajo, familia y usted responde amigos. No está en la pregunta. ¿Por eso? ¿Qué orden de prioridad? ¿Entonces no? ¿Entonces no puede responder? Sí, los amigos son importantes. ¿Pero para usted qué es más importante? ¿El trabajo o los amigos? Le pregunto de su familia. Mucho más importante la familia. ¡Ah, le da la respuesta! Y en este caso la neurociencia aporta, que por supuesto para el hombre es más importante porque es el proveedor. Ya hay como una memoria celular. O sea, el hombre para ustedes prefiere el trabajo antes que la familia. La palabra no es prefiere. No es prefiere. El hombre es proveedor que siente. Priorista, perdón. Pero no, es una cuestión de placer. ¿Por qué? Porque como el placer para el hombre es tratar de abastecer a la mujer en todas sus necesidades, entonces cuando siente que la mujer está completa, llena, está feliz. Así que no se trata de pobre, laburante, el hombre. No, no. Cuando puede el hombre entregar, por favor, esos gestos son llenos que están haciendo nada. Para una cosa, Silvia. Para una cosa. Acá estamos equivocadísimos todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pareciera que para conocer a alguien uno se tiene que basar en estas teorías, en estas cuestiones. Digo, vos estás planteándole a tu hija hoy, no vivas algo que después te vas a arrepentir. Yo quiero que abra los ojos. Ahora, yo te canto retruco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ya vive algo y no se arrepiente nada y es feliz así? ¿Quién sos vos para poder decirle a tu hija y condicionarla en las relaciones que va? ¿Qué condiciona a Gocho? Tiene 24 años y tiene más dudas que un signo de pregunta. Déjame ver esto porque vamos a ver cómo vivís vos también, si sos tan feliz como decir. Porque quizás vos también en algún lugarcito te planteás esto que te dice tu mamá. Che, ¿y si es así? Y si en el momento de que estoy embarazada voy a parir y él está en una misión o algo y yo tengo el hijo... No, no, no. Tenés que entender esa cosa también. A ver, déjame ver esto. A ver. Amor, Fiore, te extraño mucho. Ya falta poquito para voler. Ya está por terminar la misión de paz y gracias a Dios salió todo bien. Te mando un beso, te extraño mucho. ¡Qué grande! ¡Eso es amor! Pero yo soy una inocente, re ingenua, se cree todo. ¿Vos te creés que eso es real? No lo sé, para mí sí. ¡Oh, qué corto más! Están ingenua, tan inocente. Pará, pará, pará. Vengo de una misión de paz y yo le mando un audio o un video a mi mujer. Mi amor, ya estoy llegando, esperame. Vamos a comer algo rico, vamos a pasarla bien, vamos a tomar algo. Vos, ¿sabés qué? Estás en Narnia. En este momento estás feliz. Obviamente. Por supuesto. No sé por qué mi mamá siempre busca en esta relación arruinar las felicidades que tenemos juntos. ¿Vos tenés miedo de que te vaya mal? No. Tengo miedo de que mi mamá... ¿Y si te va mal, cómo dice tu mamá? Y bueno, es el momento de madurar. De chocarme contra la pared. O sea, sos inmadura. No, soy madura, pero... Es inmadura, sí. Es inmadura. Es inmadura, sí. ¿Fuiste una niña consentida siempre? No. No, sí, única hija, sí, sí. La vida no es esto, ¿eh? Bueno. La vida es otra cosa. Pero no le sume cosas malas. Bueno, la vida es otra cosa. No es todo color de rosa. La vida es lo que cada uno acepta como... Yo no sé si es inmadura o está invadida por el pensamiento materno. ¿Y eso afecta? La cosa materna es muy grosa, muy grande para nosotros, más que la del padre, diría yo. Y si a vos te transmiten duda, miedo, mirá lo que me pasó, yo me quedé en duda, ¿verdad? Es inevitable que lo tengas, claro. Te aterrás y no te moves. Porque el miedo paraliza. Ay, pero lo hago por las dudas. No lo hago por si va a pasar esto. Oh, no hagas nada, hermano. O si no, por ahí lo haces y lo boicoteás. Sí, o que ya está en el sillón de tu casa, te quedás tranquilo y te cae una baldosa en la cabeza. ¿Qué sé yo? Hay otra cosa. Yo no voy a buscar el peligro. Tenía un corredor de Fórmula 1, no le pasó a nadie, haciendo otra pavada, casi se quita la vida. Hice así. La mayoría de los pilotos también son mujeriegos. ¡Ah! Son mujeres fuertes. La mayoría. ¿Vos creés que tiene una novia en cada aeropuerto? Sí, sí. ¿En cada base naval? En cada, qué sé yo, buque. No sé si en cada base naval, pero que lo son, lo son. Y te lo puedo decir porque lo sé.